Pero no solamente para las estrellas, ¿no? Como hizo este... El Robert Levy Sino para las galaxias Para un montón de galaxias Hizo un catálogo de todas las galaxias Hizo el mismo método Y se dio cuenta, adivina de qué De que el universo no está estático Albert Einstein decía que el universo es estático No se movía, estuvo ahí siempre, ¿no? Pero, Edwin Hubble se dio cuenta De que todas esas galaxias tenían un corrimiento Adivina hacia dónde Hacia el rojo Y por lo tanto él determinó Bien, todas las galaxias que había tomado Tienen un corrimiento hasta el rojo Por lo tanto, ¿qué pasa?